Vamos a arrancar con otro tema totalmente distinto, que no tiene que ver con Loli, sino con Lali. Lali Espósito, Mariano Martínez y Benjamín Amadeo. Habló Benjamín Amadeo de todos los rumores que hay sobre Mariano y Mariana. Sobre Lali y Mariano, los protagonistas de Esperanza Mía. Primero vamos a ver lo que se dijo en estas últimas desmentidas de Lali y Mariano. Y la madre de Mariano Martínez... Ah, sí. Sí, no colabora. No colabora. Para Mariano cada vez que la madre o el padre aparecen, lo complican. Las desmentidas son tan raras, ¿no? No colaboran para nada. Pero primero vamos al compacto de lo que se dijo en los últimos días del romance. Y después vamos a escuchar a Benjamín Amadeo, que por primera vez habló de esta separación y de los rumores de romance del compacto. Mariano, hablando de estas polémicas sobre si estás o no estás con Lali, habló tu mamá. ¿La escuchaste? Se vincula a su hijo sentimentalmente con Lali Espósito. Buenas noches. ¿Usted cree que existe esta pareja Lali y Mariano? No. ¿Existe? No. Totalmente desmentido. Totalmente. ¿Hay como un cariño especial con Mariano? Bueno, obvio. Nos queremos mucho. O sea, yo quiero mucho a Juliana, quiero mucho a mis nietos, quiero mucho a mi hijo. Y las decisiones de él son de él. No, no. Ella no es de los medios. ¿Le gustó que ella hable? No, no. Lo que digo es que... Pero bueno, las madres ya hablan, ¿viste? Como es. Ella sabe que no le gusta y no quiso ser descortés con ellos y habló, pero... Si Mariano recompusiera su vida sentimental pronto, ¿a usted le dolería? O sea, usted sigue con la imagen de su ex. ¿Que recompusiera su vida sentimental pronto? Que yo le recomendaría que no. Obvio que lo quiero mucho. Pero son los compañeros. Sí, somos compañeros. ¿Tú viste hace poco en un colegio, en el colegio de uno de los nenes con él? ¿Es verdad eso? ¿Cómo voy a ir al colegio de la hija del chabón? ¿Pero lo escuchaste a ellos? Sí. Ficado si Lali es la nuera, ¿no? Porque ya empezaría mal la relación. Ella no quiere que estés con Lali. ¿Ella dijo que no quiere que estés? No sé. No escuché muy bien. Pero las madres dicen, viste, que las madres ya hablan, ¿no? O sea, el respeto. ¿A qué tener respeto? Mi causa es igual que un montón de otras cosas. Imagínate, no tengo vida. No tengo tiempo que ir a buscar a la chica. ¿Qué te faltaba ahora? Hacer de madre también. No, no por eso. Sino porque no es verdad. No es verdad. Yo quiero creer que soy un paz. Yo en mi corazón tengo fe que soy un paz. Pero los tweets, esos tweets con doble sentido. ¿De quién? De parte de los dos. Ustedes le ponen doble sentido. Con Lali, ¿hablaron del tema de la tapa de la revista, de todo lo que se habla? La verdad que no. De eso no se ríen. No, no. ¿Se ríen de esto de los medios? A veces sí. El otro día nos reímos un poco. Me dicen, mirá, me la fuiste a buscar a mi hija, me dicen. Y nos reíamos. A veces nos reímos porque hay cosas que son medio locas. Bueno, ahí escuchamos a los protagonistas. Más la madre de Mariano Martínez. Más la madre, la ex suegra. Y a Mariano no le gustó nada lo que dijo. La madre está hablando. Sí, claro. Bueno, pero lo dijo claro, ¿no? La madre, ojalá que no recomponga por ahora la... Así lo dijo. Que no recomponga una relación... Que un barrio de cemento le dio. Que no, que no, digamos, que no tenga otra relación sentimental y que sí recomponga con la madre de sus hijos. Siempre, excepto que sea una yegua, digamos, que sea la peor. Las madres siempre quieren eso. Y sí, por la madre, por los hijos. Porque siempre uno tira, sobre todo cuando hay hijos de por medio, tira para la familia, ¿entendés? Para que ojalá se vuelva, se pueda desde algún lugar reconstruir a esa familia. Siempre, o sea, si está bueno el consejo de la madre o el deseo, si se quiere. A ver, es lógico. Quiere que se una a la familia. Pero bueno, tal vez cuando lo hace público y además se suma esto, las declaraciones para un medio gráfico de la ex mujer, de Mariano Martínez, donde también habla del amor que ellos se siguen teniendo y Mariano salió a aclarar de inmediato. Es rapidísimo. Mucho más inmediato que cualquier otra, ¿no? Salió rápido de mentir a su ex mujer que lo del romance. Y nunca salió de mentir este romance de manera tan contundente, digamos. Eso se hace sospechar que claramente... No, él se ríe y dice, no, nada que ver. No, bueno, ella también. Lali también. Lali está más relajada, igual. Sí. La escucho más relajada. Bueno, porque ella no... Pero me parece que el otro día... En la puerta del teatro me parece que Mariano también, y estaba la madre involucrada. También me parece que pudo sortear la situación. Para mí es claro que este romance existe. Vos estás convencida. Yo estoy convencida. Sabés que yo también. Vos también. Es que ya a esta altura, yo al principio creí que no. Es más, yo estaba... Yo también. Creí que todos estábamos dudando, pero no. De verdad que ya a esta altura, por más que uno quiera pensar lo contrario, o diga, no, esto es solo un rumor. La verdad que ellos colaboran y ayudan a que realmente, digamos, nosotros tengamos que decir lo que ellos todavía no se animen. Sí. Y es que están juntos. O están probando, qué sé yo. No sé, la verdad no sé. No sé. Yo tengo algunas pistas que no conté todavía. Con datos concretos. Sí. Con datos de viaje. Pero bueno, a ver, me atengo primero a lo que dicen ellos. Mariano, por ejemplo, dijo sobre las fotos que salieron a la revista Caras. En Córdoba. En Córdoba. En la piscina. Que la revista cortó a todos los otros compañeros. Que estaban todos en la piscina, no solo Lali. Y que él se abraza con las compañeras de trabajo. Y que es cariñoso con todos. Que es muy cariñoso y que se abraza con las compañeras de trabajo. Y que no solamente lo hace con Lali, sino con el resto. Pero bueno, Mariano estaba separado. Lali nos enteramos después que estaba separada. Lo salió a contar él también, Benjamín. Claro. Eso es lo extraño, ¿no? No es que Lali salió a decir, che, me separé. No avisó. Avisó Benjamín. Pero por primera vez habló Benjamín Amadeo. Ahora se van a juntar todos. Son una entrega de premios que hay que conduce. Benjamín, así que ahí va a tener que dar el premio a Lali, seguramente. No, es Disney. Sí, los Casey's Awards. Sí, es Awards. Bueno, vamos a escucharlo a Benjamín. Awards. Bueno, Benjamín, ¿cómo estás en lo personal? Porque nosotros queríamos ver Quilomo, que se separen con Lali. Mal, que se agarren de los pelos. Viste que somos un embole. En lo personal estoy muy bien. Estoy muy enfocado en el trabajo. Muy enfocado en el disco. Muy enfocado con esto. Esto la verdad que me tiene como muy bien ocupado. Algo adelantaste en las redes sociales. Infirieron que era por algo de tu relación con Lali. No, bueno, yo publiqué una carta en el Facebook. Porque la verdad es que no estoy acostumbrado a contar un poco las cosas que me pasan. Y me parece que es un buen momento previo a la entrega de un material artístico. Poder contar un poco de dónde viene todo. Y un poco qué es lo que me pasa en mi cabeza. Que a veces yo ni siquiera sé. Y me gusta, no sé, es como que la gente, para que te conozcan un poco más también. Que es algo que no estoy acostumbrado a hacer. Así que lo transito y me gusta. Después si eso se tergiversa o lo llevan para el lado de... Es una carta para Lali, no sé, no es un pasacalle, digamos. Es algo que es un comentario como muy interior que tenía ganas de hacer. ¿El fin de la relación fue más simple de lo que esperábamos? No era nada, ninguna razón... Bueno, no sé si más simple. Fue de dos personas normales que decidieron dar fin a su relación. Después de cinco años, en condiciones de mucho amor y mucho respeto hacia el otro. Tanto que lo comunicamos mucho tiempo después. Porque sentimos que necesitábamos hacer el proceso. Y necesitábamos la tranquilidad que ese proceso necesita. Así que fue todo muy consciente y muy hablado. Yo entiendo que es poco dramático y poco seductor, pero... Para los chimentos es un poco tranquilo. Pero también es como consistente como nosotros siempre nos comportamos, ¿viste? Entonces, no es que ahora estamos haciendo un personaje porque, bueno, no queremos levantar ninguna polvarela. Siempre nos comportamos así. Entonces, sería un invento. Sospechás y lo hago de gran manera, te diría. Ahí, bueno, Lali te la vas a cruzar. Está nominada. Así que está todo bien y es bueno que se puedan cruzar. ¿Qué te parece, Mariano? ¿Lo ves sexy? ¿Lo ves atractivo? Bueno, yo soy yo, hombre. No podría hacer ese comentario. Te puedo decir que es un gran año de él. También está nominado, ¿no? Sí, y hasta no sé si debería ganar porque el protagonista de la novela del año, de la ficción del año, te diría. Y más que tiene que ver con este público. Así que me parece que está buenísimo que participe. Todo lo de Esperanza Mía, inclusive. Te tendrían que llamar para Esperanza Mía y... Y entrar de ahí. Y ahí se hace un gran quilombo. Y entrar de tercero, ¿no? Ahí va a ser un gran quilombo. No, no, no. Hay que... Los quilombo son para otros. Bueno, ahí está. Benjamín, la verdad, tranquilísimo, relajadísimo. Sí, muy tranquilo. Sí, sí, sí. En realidad que va a conducir los Kid Choice Awards y ahí se van a encontrar todos porque Mariano... Todos juntos. También está nominado. Está entre los nominados. Aparte esa reída de entrar de Esperanza Mía y hacer un papel. No sé si para tanto está la cosa. Me mató la pregunta que te parece Mariano Martínez. Está bueno, está lindo. Está bueno, le das. Sí le gusta. Me hace decir que sí. Oh, es tremendo, es tremendo. Yo estoy en contra de esta relación. ¿En contra de cuál? No me gusta. Está como la mamá de Mariano. No, no le preparo nada malo. Obviamente que...